Buenos días Camila. Ok, vamos a comenzar a hablar acerca del valor que nos corresponde en este mes. Cada mes vamos a tocar un valor. El mes que nos corresponde, estamos en el mes de mayo que empezó hoy. El mes de mayo, en el mes de mayo vamos a tomar el valor de la solidaridad. Diga conmigo, solidaridad. Esta palabra es un poco larga para usted. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es un valor personal que debe tener cada persona. ¿De qué? Un valor en los cuales usted puede ayudar en alguna necesidad a otra persona sin esperar que esa persona le diga, necesito que me ayudes. ¿Sí? Ese valor usted lo tiene allí que usted puede ayudar a otra persona viendo solamente la necesidad de aquella persona. Ejemplo, yo puedo ayudar a una señora que usted ve que la señora es mayor, que de repente está, que necesita que yo le ayude con las bolsas, que necesita que yo le ayude, que le dé la silla para que se siente. Si usted ve una señora mayor, una persona que está embarazada, que va a tener un bebé o está cargando un bebé, y usted está sentado, usted tiene el derecho o esa persona tiene el derecho de que usted le pueda dar la silla. Usted tiene que sentir esa necesidad de esa persona en ese momento, de que es una persona mayor y no puede estar parada, de que quiere sentarse. O si no, también una persona embarazada. Dice que también los niños tienen derecho, los niños tienen derecho también. Pero ¿qué pasa? Si en un momento dado usted está en un lugar y solamente hay una banca y se monta una señora que tiene un bastón y está mayor, yo debo sentir esa necesidad de esa persona que ya quiere sentarse. Yo voy a ser solidaria, es solidaria. Ese término solidario se ha usado mucho en esta pandemia. Hay que ser solidario, decía nuestro presidente Nito Cortizo. Hay que ser solidario. Debemos sentir la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? A nosotros no tenemos que esperar que otra persona nos diga, necesito. Usted puede ayudarlo. ¿Cómo? Ya le acabé de dar el ejemplo. Ejemplos que son fáciles de que usted puede de repente asociar qué es una persona solidaria. Cuando usted ve que una persona le da un puesto a otra persona, esa persona es solidaria. Cuando usted ve que una persona ayuda... ¿Qué le pasa a Benjamín? Benjamín, yo aquí lo estoy mirando. ¿Qué pasa? ¿Estás bravo? ¿Por qué estás enojado? Entonces, ¿qué pasa? Con la persona solidaria, la persona solidaria, ella no espera que le digan, ayúdame. A esa persona le nace en el corazón ser solidario. Hoy, yo quiero que usted aprenda que usted es un niño y usted puede ser un niño solidario. Usted puede apoyar. Ahí su mamá, de repente, un día, está bien enredada cocinando, que si lavando, que si trapeando y haciendo. Pero usted está en una esquina jugando y ensuciando. En vez de ser solidario con su mamá y decirle, mamá, te puedo ayudar, te puedo pasar la jorquilla. O mamá, te puedo ayudar con algo, no sé, de repente con algo que de repente tenga por allí. O mamá, te paso la escoba. O te paso esto. Ser solidario. Sentir la necesidad de aquella persona sin esperar que te digan, ayúdame. ¿Sí? Entonces, así yo debo ser una persona solidaria. Gianluca, Astor, Rubén, Ariel y Sebastián, Matthew, Camila, Antonella. A ver, Antonella y Camila, ¿por qué tienen la cámara apagada? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tienen la cámara apagada? A ver, si yo doy la clase y apago mi cámara, ¿cómo yo estaría? Sería mala educación, ¿verdad? Ustedes no me verían. Así es cuando ustedes tienen que guardar respeto. Cuando la maestra está hablando, usted tiene que tener su cámara encendida para ver que la maestra está dándole la clase, ¿sí? Tienen que prestar atención. Le estamos hablando acerca del valor que nos corresponde en este mes. El valor de la solidaridad. Ese valor es, ¿qué es? Sentir la necesidad de otro, ¿sí? Que yo pueda ayudar a los demás. Yo ayudo a los demás, ¿sí? Ok. Yo empiezo siempre así, hablándole a ustedes qué es el valor. Y después vamos a ir oyendo un cuento del valor. Después vamos a ir hablando. Después yo lo voy a escuchar a ustedes. A que ustedes repitan todo lo que la maestra dijo cuando yo les pongo a ustedes la charla del valor. Usted tiene que hablar lo que usted haya entendido durante estas clases acerca del valor de la solidaridad. Yo ayudo a los demás sin esperar que ellos me pidan ayúdame. Yo los ayudo. Eso se llama solidaridad. Así es el valor de hoy. Zoe Valdés llegó. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a ver todos los que me trajeron figuras. Muéstrenme las figuras. No debe estar pegada a la figura porque yo dije traer figuras. Traer figuras de la solidaridad. Del valor solidaridad. Puede ser una o lo que haya traído. A ver, ¿cuántas figuras trajo? A ver, muy bien. Solidaridad. Ya acabo de explicar qué solidaridad, ¿sí? Se ayuda a los demás en alguna necesidad. A ver, Antonella, su figura. Zoe la figura. Camila, abra la cámara. Benjamín. Matthew. Rubén. Erielis. Dylan. Erielis. Gianluca. Muy bien. Benjamín. Matthew. ¿Qué? Muy bien. Camila, otro llamado de nuevo. Abra la cámara, Camila. Recuerda que todo esto se está grabando. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? La actividad que vamos a hacer es esta. Usted va a pegar las figuras de solidaridad en su cuaderno, ¿sí? Usted la va a pegar allí en su cuaderno. Después que usted la pega en su cuaderno, usted va a usar colores, cinco colores, y le va a colocar a la figura alrededor, ¿sí? Usted no se va a olvidar de esa figura. Esa figura es el valor de la solidaridad. A ver, Benjamín. Benjamín, ¿tu figura? Benjamín. Vamos a pegarlas, pues. Vamos a pegar las figuras en el cuaderno. Quiero verlos trabajando, pegando la figura. A ver, vamos. Vamos. Como los animalitos, vamos todos a jugar. Haciendo los sonidos.